Hicimos juntos campañas del año 2009 con Lucía, peleando para lograr una catamarca inclusiva, con justicia social, con soberanía política, pero fundamentalmente con la decisión de abrazar a los que menos tienen, y se logró. El modelo catamarca es un modelo ejemplar, es un modelo para todos los días imitar en cada uno de nuestros lugares, porque todos los días resuelve, porque es una de las provincias en donde más hemos logrado bajar el desempleo, y eso es importante. Y también decirles que venimos trabajando mucho en dos ejes importantes del Ministerio, claves que tienen que ver con nuestra tarea de gestión, es fortalecer la economía popular, economía popular es trabajo, y estas herramientas van a garantizar el trabajo y más trabajo y mejor calidad del trabajo, así que lo vamos a seguir poniendo en marcha y saben que tanto la provincia como el Gobierno Nacional va a estar siempre acompañándolos. Y por otro lado, queremos transformar el plan social en el empleo formal, y la provincia nos está ayudando con cada textil, con cada empresa, en donde hace falta mano de obra, ahí venimos trabajando en cada sector, con los sindicatos, con las organizaciones sociales, para lograr ese caminito que va del plan social al empleo formal. Y eso lo tenemos que hacer entre todos, no hay que enojarse, no hay que dar debates que poco tienen que ver con lo que pasa por la cabeza de cada uno de ustedes. Me parece que la política se tiene que seguir ordenando un poco más. A veces hablamos mucho entre los políticos y de los políticos, hay que hablar más con los argentinos y de los argentinos, y fundamentalmente de los problemas de los argentinos. Siempre digo y le contaba a Raúl, a Lucía, a los intendentes, a las intendentas, colegas míos también, que no puede valer el kilo de pan 300 pesos, ahí hay que pelear, hay que dar la pelea para defender todos los días el bolsillo de nuestra gente, todos los días el bolsillo de los que menos tienen. Los problemas que no se reconocen, no se pueden resolver, y los vamos a resolver. Y a nuestra espalda ver el trompito albañil, ver la pala, ver los compresores, ver la hidrolavadora, ver las máquinas para cortar el pasto, bueno, marca ese camino que estamos construyendo. Y bueno, hablemos un poco más de los argentinos, insisto en esto. Hablemos un poco más de los argentinos. Va a haber futuro si logramos que en el año 2022, que este año, los argentinos, los catamarqueños, las catamarqueñas, vivan mejor. Y creemos que estos son programas para que vivan mejor y para que estén mucho mejor. Así que, gracias a este enorme gobernador que tenemos en la Argentina, gracias a este enorme gobernador Raúl Jalir, importante en nuestro proyecto político, gracias a Lucía, gracias a los senadores nacionales, y a seguir trabajando juntos. Mica es una, bueno, Fernanda es la responsable de la urbanización de barrios populares, Mica es la responsable de abordaje territorial, está Diego Perrera, nuestro jefe de gabinete. Vamos a traer el camioncito de anteojos. Sí, bueno, estamos con el programa para hacer anteojos en toda la Argentina. Así que vamos a traer el camioncito para que nuestros pibes, fundamentalmente. Yo soy intendente, siempre cuento, en uso de licencia, en Urlingham, que hacíamos los programas de oftalmología en las escuelas primarias. Acá está Martín, que era nuestro secretario de Educación, y veíamos que de cada 10 nenas, nenes, Gustavo seguramente lo va a decir, que de cada 10 nenas y nenes que hacíamos los estudios oftalmológicos, 2 barra 3, no les iba a venir los estudios porque no veían, y no tenían anteojos. Bueno, vamos a hacerle anteojos a los pibes para que puedan estudiar mejor y para que puedan vivir mejor. Gracias. Gracias.